Lo que pasa es que no vienen a barrer todos los días. Vienen, quitan los magos ricos y a ver. Eso es morirte para el árbol que se cae, lo ponen en los árboles grandes. ¿Qué sería? Y cuando se cae uno ya se... Te va a ir al ambulatorio, que yo voy con mi hija al cama. Cuando llego, digo que hubiera una piscina. Vienen aquí a bañarse, y padece que insistió. El agua de ahí es de todo, no es de todo. No, no, que vienen los críos y parecen un ceste de críos en cuero. Es que ahí mañan, es que no tienen agua, salen a jugar. No le pongan la puente, que está ahí. Eso que digo, que le pongan una fuente en la zona. Las raspas a llevárselas, es que no tienen agua. Sí, sí, sí. Eso en la parte de abajo, no lo han pedido tampoco nunca. En el frente de la zona. Bueno, luego piden por mí en la zona. Ahí se hicieron peticiones. Nosotros hemos hecho las peticiones, que yo no... Sí, sí, sí. Donde decimos nosotros de a ver si pueden solicitar un semáforo o un vaso de atón. Ah, sí, sí. Porque todos los de aquí salimos por esa calle. Van matando y es verdad que... Se va por la esquina y nunca se pone para la gente. Siempre es para los coches. El de la redonda. Siempre es para los coches. Sí, sí. Sí, sí. Pero aquí no... Ahí está la rampa. Aquí no tenemos rampa. Y yo he intentado, porque yo he sido presidenta de aquí, he intentado de hacer una rampa por ahí por donde está el taller de... ¿cómo se llama? ¿El niño? No, el taller... El taller... El liberado. El liberado. El liberado. De hacer una rampa que baje a lo que es la yuc, que se puede hacer perfectamente igual que la que hay en el hospital viejo. Igual, que sube, vuelve, una rampa decente. Pero como no sé a qué equipo pertenece, si pertenece al ayuntamiento, pertenece a la yuc, pues entonces me he quedado ahí para... Ahí me he quedado bloqueado porque no... No he sabido gestionar ese problema. De la barandilla para abajo es de la yuc, entonces la rampa estaría dentro y tendría que hacerla allí. La yuc. Entonces, habría que pedirse la lanza. Y no sé cómo hay porque habla mucho del nivel y... decían que la gente de la bolsa. Y es verdad que a usted le tiene que mantener poco... Pero claro, ahí está solo la rampa de los coches. Claro, yo bajo una vez por la rampa de los coches y casi no me veo debajo de los duros fútbol. Claro, es que la acera, es la rampa. O sea, es una rampa muy pequeñita, pero me encabine mucho... Tienen que bajar a la rotonda de la lama de ellos. Pero hay que bajar allá abajo. Bueno... Perfecto. Ya si no quedamos juntos aquí, puede. Nosotros acortamos por la calle, si pasamos por el medio... ...donde puede estar un chico... ...y ya no tenemos que andar bien. Aunque vamos a la rotonda de la lama de ellos a bajar, pero ya cortamos un pedazo de camino. Y ahora digo por el paso del peatón, es decir, por mucho que se siente el paso del peatón... ...lleva una cera por la que no se puede bajar, hay que ir hacia abajo igualmente. Si no te queda la rotonda, sí que hay paso del peatón. O pasamos por el medio del peatón... Si no te queda la rotonda... Si no te queda la rotonda, no te queda la rotonda. No te queda la rotonda. Si no te queda la rotonda, no te queda la rotonda. Por eso yo creo que hay que hacer la rotonda de la izquierda, la que está pegada a las casitas bajas. Si no te queda la rotonda, no te queda la rotonda. Si no te queda la rotonda, no te queda la rotonda. Pero que si hicieran el pabellón, sí que a lo mejor vengan también con el tiempo... ...el peatón ahí para trucar a la mano. Claro. Si no te queda la rotonda, no te queda la rotonda. Si, cuando te pones el circo y te pones... Un papelito de portero. Ya, pero tú también tienes el que se compro que es al final de la calle... Claro, ese que... Aunque le dé el que no va. Si, a ese más... Si, pero a la derecha parece que no va. Si, el que no va el botón. Si, el que no va el botón. Se ha hecho ese loco de la seda delante de la pista esa que se ha hecho, pero falta de ahí hasta la rotonda. Que no va eso. Ahí lo que pasa es que las casas están pegadas a la mano, a la carretera. Hay que ver si cabe la seda, porque esas casas que están en limbo... Es que no están pisando todo. Los abuchos en el campeón... Todavía no sale un momento porque... No, pero... Cuando venimos, ya me enseñaron un plano que está ocupado. Paso. Y hay casas que están ubicadas ahí. No, 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 no. Yo ya he dicho lo que he dicho. Yo ya he dicho lo que he dicho. Yo ya he dicho lo que he dicho otro. Está claro que, personalmente, los problemas que ustedes tienen son de jardinería y de transport. Y de transport. Y aquí la... 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 ...que pasa con vecinos o algo así. No, no, no. Y aquí... No, no tiene Hank. Con los niños, sobre todo, de la base a la base. Y aquí no tiene otro ni... Yo ya de los diferentes fuentes... La primera es... ... относados a la cola... ...wterza. pues tenemos la fuente a ver si así nos sube pero es que le ponemos la fuente ahí hay un pino donde le han puesto para que jueguen al sujito y para que jueguen a la petanca que ya se solicitó y le hicieron pero más bien que ponerlo un poco más para dentro que hay un pino, que hay una buena sombra no, los ponen en la olla de la carretera ahí no va nadie, hasta ahora ahí nadie la pista el fútbol también pero ni tienen sombra ni tienen agua a ver, la pista se ha puesto ahí porque aunque ustedes vean el solar y parece todo igual la pista se ha construido en el terreno municipal y en este lado toda esa lengua que queda es de la iglesia nosotros le planteamos en esa legislatura a la hora de hacer la pista hacer una pregunta porque la iglesia lo han pedido un solar que valía bastante más que ese y le dijimos que no normal entonces hicimos la pista más pegada a la carretera porque ese terreno era municipal el resto que dice usted la iglesia no sé para qué lo dicen bueno pues es para tener basura y trata y todo sí, pues la verdad que lo que se ha mal pero habrá que ponerle a esas personas un sombraje porque si no no va es que ahí no va que pidieron poner los arbolitos pero claro pero los arbolitos tienes que ponerlos bien grandes pues no hay árboles grandes y luego lo más importante la agroviatura viene aquí agua pero ya te digo se sientan se avultan aquí y están echando botellas de agua aquí están y pues cuando llegan estas fechas y no se la logra no se la logra no se la logra si, si viene por la que viene la seguridad de agua y el barco no le da ninguno ni uno cuando lo peguen era agullentón como el de agua corriendo y eso es aquello ¿me quedan ellos? ah no es eso además dice ese barco no es nuestro eso es suyo de que su abuelo jugaba en la fútbol ¿cuál? ¿su abuelo jugaba en la fútbol? claro Niño, pero vaya niño. Niño, pero niño. Niño, pero niño. ¿Quién es grande? ¿De la recubre? ¿De la sombra? ¿Siga, siga? No, yo... No, yo... No, yo... Hombre, la verdad, los problemas de jardinería no son factables, no son de mismo. No, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, a lo primero sí que regaban y cortaban de césped, y plantaban flores, plantaban de todo, de tal, y el parque estaba divino, ¿eh? Pero también esa cosa, y él se hace dos años. Es lo que me ha gustado, pero claro, ahora... En defensa de que la Concejalía de Parques y Jardines no la lleven muy bien, compañeros, no son concejales, en la actualidad ellos son concejales, no forman parte del grupo socialista. En defensa de ello hay que reconocer que los parques y jardines de leche han crecido mucho. La legislación que actualmente existe respecto al empleo público es restrictiva. Desde hace siete o ocho años no se pueden cubrir las plazas de la gente que se jubila. Eso conlleva a unos problemas de mantenimiento, no solo de jardines, sino de otro tipo, como de obras, contanería, electricidad... Por eso me gustaría que nos dijesen si tienen algún problema de esas características. En defensa de esas personas hay que decir que tienen ese problema añadido. No, no, pero si ya las que venían a regar y a limpiar, yo no tengo nada en contra de ello. No, claro, por eso... Es que si los árboles se hubiesen regado, no se hubieran cortado. Es decir, siempre va a ir a regar. Va a estar siempre como eso. Si los árboles se hubieran regado, no se seca. Estaba ahí los cuadros, esos cuando se cae la pieta, que es porque se refiere la pieta. Pero bueno, porque estaban vacíos, estaban vacíos, y la gente va corriendo, los críos se caen y se correa. Falta lo de la limpieza de los destampados, que ahora se hacen a trozos mal y se levantan un montón de esas cosas, para que crezca la rata. Esto es lo que pasa para aquí, como hay tantos solares, que se increcen mucho la rata. Es de ahí, no sé de quién es. Pero siempre la limpiea el ayuntamiento. Pero antes de cogerlo, un poquito, pero dos saltos limpian todos los malditos. ¿Esa le ha ido limpiando? ¿Ya le ha ido limpiando? Luego ya con el doctor Pepe eso se quitó, y si se ha ido limpiando, pues ya no. Rene, yo sabía que eso era un panadero, y ese panadero vio el ayuntamiento cuando se echó a las calles. Pero que no se lo había pagado, ellos los han muerto, ellos los he echado ahí con las cosas. Eso es lo que había falta de arreglar eso bien, en factar hay la mitad, y los coches que aquí ya se están montando. Los de los coches, hay aparcamientos. Y ya aquí no estarían todos aquí, ahorita, ¿no? ¿Aquí era cada vez? Claro, antes sí. Cada vez más coches. Es que en la calle, como es doble dirección, antes se dejaba aparcar, ahora no se deja, antes de ser callejones. Claro. Es callando a la carrera. Entonces falta aparcamiento. Estaría bien hacer un aparcamiento si se puede, ¿no? Claro, claro. Y ahí, si no, yo por lo menos la mitad. Ya. Hay un trozo de tierra que queda entre la carretera y la calle. Es lo único que hay, ¿eh? Ahí, marito. ¿Te acuerdas? Porque en un día me salgo... Hace la gente andando, hace canta, pero aquí sales al semáforo. Ahí me dicen, pero luego otro es que no sabe la reacción. Que si eso estuviera limpio también, se podría ir muy bien. Yo voy a salir un día de mi casa, para que haya la puesta y haya la sopa, que haya la sopa, que haya la sopa, que haya la sopa. Porque viene desde el bacán. Tenemos que en los próximos cuatro años, entonces sí, viene a la sopa. En el maricano también tenía un catálogo. Yo creo que la general de Barres, para que lo que pasa es que se ha quedado una isla... No hemos islado. Ni la gana ni el lado. Si no, sino que no se ha acabado el barrio. Por el motivo que sea, a los constructores no les ingresan las obras que hay aquí. Y se han quedado ustedes aquí en medio, un poco solos. Sí, pero solo que no tenemos nada, no tenemos... No tenemos ni la paradería. No tenemos ni la paradería, no tenemos ni la paradería. No tenemos ni la paradería, no tenemos ni la paradería. No echamos de menos tampoco. ¿Verdad? No, lo digo por... Por eso me da bien, por... Por lo de la sensación de que... Sí, es que nada nos quedaba aquí. Nos quedaba, mira. Sí, la paradería. Y ya estaba tratando de la reciclatoria. A las trates de la cinta. Y ya estaba tratando. Y ya, como quise, ya se va. Para hacer ahí la... Porque eso salía... Las ventanas daban y eso era para hacer a los ados. Todo encima de los ados. Sí, yo también. ¿Cuánto tiempo tiene esta organización? 19, ¿no? En octubre ya tenía 15 años. La verdad es que también les han cogido la mala suerte de diarles prácticamente en el medio de la iglesia, donde todos los planes que habían... No, pero si hicieron todos los salares llenos de banderas, la bandera es la que ponía. Está todo vendido. Lo que pasa es que vino la crisis y la mitad de los que compraron están en la parte. Y las banderas están en la parte. Hombre, claro que es verdad. Es que los mercados municipales son una cosa que está hoy en día en transformación, porque con tantos supermercados tenemos que ir al día. Y habrá que ser que el barco de mercados, que están en plazas donde vive mucha gente, a poner aquí un mercado de abasto... ¿Cómo? ¿Toda la forma de buscar no es suficiente para ir al mercado? No digo que sea suficiente, pero les puedo asegurar que los mercados municipales ya no meten tanto como antes. Y hay muchos supermercados y no sé si... Eso no lo veo yo antes. No, pero de hecho, por ejemplo, en la plataforma de día hay puestos que se da la gente... ¿Tiene? Por qué hay... ¿Tiene? Hoy en día la gente no va tanto como iba a... Con los mercados. A los mercados no va tanta gente, pero se que no va tanta gente porque hay muchas ganancias. Con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo... ...que hoy los mercados... ...comisiéramos... No, no, no. Es que lo de la sensación de abandono yo creo que viene un poco también dada por la falta de servicios a nivel comercial. Lo que pasa es que es difícil que hagan un poco aquí un negocio y demás porque... Lo que pasa es que yo creo que es una cuestión que se puede mejorar. Pero también tengan en cuenta que yo creo que también la sensación que tienen ustedes es que si va a haber edificios, si va a haber un barrio como tal, a lo mejor bajar allí abajo les parece que está lejísimo. Cuando a lo mejor uno está en Antonio Machado y viene para coger otra línea, subir tres calles, no tiene esa sensación. Lo digo porque en el ayun se pueden coger dos líneas más. Lo que pasa es que a lo mejor... Yo creo que tiene mucho que ver con que el barrio no está desarrollado y con que ahí están hechas las calles y entonces pues da esa sensación de que esto es una isla y que... Bueno, pero eso es el ayuntamiento el que tiene que hacer las calles. No, el ayuntamiento no hace las calles. Las calles en este caso las tiene que hacer un promotor que tome la iniciativa de desarrollar el barrio. Y por el motivo que sea, ahora mismo a los tormentores no les interesa. Porque se puede padear, no, pero si va por ahí en un paso de pedazo. Sí, pues sí, pero si no es la primera vez que lo pedimos, si es que vamos a remolte por las mismas cosas. ¿Y la seguridad? ¿Dónde está la policía? ¿Por qué no parece? Yo lo he dicho por parte, no una cosa en el semáforo, otra cosa es el desarrollo urbanístico y otra cosa en la policía. Estamos contestando a lo del terreno. Lo que le estaba diciendo es eso, que al final para que el barrio se desarrolle tiene que haber un nuevo motor que estamos interesados en desarrollarlo en los distintos sectores urbanísticos. Hemos pasado una crisis de la construcción de 10 años y a lo mejor ahora, dentro de unos años, pues el automotor se interesa en desarrollar los dadosados esos que estaban previstos o cualquier otro tipo de construcción. La mayoría de los terrenos que tienen alrededor pertenecen a bancos, a las inmobiliarias, a Banca, a Habitat y a muchos. Los carreres en muchos casos están puestos, lo que pasa que, bueno, pues falta que a lo mejor alguien esté interesado en ir construyendo las viviendas que... Hay que dotar al barrio de servicios, más comunicación, el autobús, el paso de peatones, el centro de salud, si tuviéramos el autobús, porque tenemos que estar ahí a cuatro casos que le puestan a salir más bien a las 12 del mediodía. No pasan por ahí al mediodía, sino en las 12. No sé, para crucer ahí un poco más. Porque la calle, las secas están hechas. ¿Pareciéramos esto? El tema de transporte público, lo hemos hablado ahí, que no está bajando. Pero piensen que no van a tener ustedes un centro de salud, no van a tener ustedes solo. Pero si con el centro de salud que tenemos va a estar insuficiente. Estamos bien. Si les va a tener, yo vivo en la otra parte de la ciudad, que ahí se está construyendo. Se está construyendo, es una barbaridad. Pero ya le puedo decir que si ustedes van a Trabalón a ese como 6 o 7 centros de salud, no hay ni un servicio. O sea, hay una pica de oro. Y tengo un centro de salud en el Tabib. ¿Por qué? Porque se están desarrollando. El problema de esto es lo que falta por desarrollar. No es que no queramos poner servicios o ayuntamiento. Porque nosotros vivimos aquí casi 20 años. Ya, porque es un año que tenemos que esperar para que se desarrollen. Sí, con que aprién el horario de los autobuses o traigan la línea ahí. Esas cosas se pueden solucionar. Nosotros podemos. El que un promotor se interese por una construcción en la zona, eso es complicado porque es su dinero. Y nosotros podemos incentivarlo, pero no está... Os voy a decir una cosa. El autobús es que está puesto. Es porque yo lo pedí. Porque yo tengo una chica y no es válida que tenía aquí a la universidad. Y aquí no había transporte. Tenía que llevarla a la... A Intervet. Sí, al primero aquí a Alba Mallorca, que pasaba el autobús. ¿Cómo iba yo de aquí toda la mañana a llevarla allá? Entonces tuve en el ayuntamiento, estuve con Carlos que entonces estaba de concejal. No sé de qué. Y me dijo, tienes que hablar con el que estaba la patita sabaté. Que maní la pieza. Eso. ¿Por qué unos 12 años ya? Sí, sí, claro. Entonces le pedí que el autobús. Le dije que el autobús no podía poner en medio. Pero ¿cómo que no? Pues quitaba uno. Porque aquí pusieron una tartana que montaban tres y ya lo ponían montar. Y después se quedaba a peñar algo. Pero no, no. Estaban a nadie. De coger la basura, porque protestamos, venían por aquí arriba a recoger la extensión. Bien, pero eso se ya vinieron. Sí. Total. Que hablé con Carlos, me dio lo que yo tenía que hacer. Y entonces estuve hablando. Es que querían ponerle al autobús. Le pusieron primero un taxi. Digo, pero sé, todo un todo. Si nos sale más barato un autobús con un taxi, todos los días, recoger, ni llevar, ni llevar, ni recogerme. Hasta que ya pusieron el autobús en el autobús. Tú no sabes lo que yo tuve que luchar. Pues vamos a ver si todas esas cosas de ponerse toda la marquesina. Yo creo que eso es algo que, ya por el calomneado o cuando yo iba, yo creo que es un calomneado. Perdón, en el cementerio nuevo, que cuando pasa, que es tres, cuatro veces por semana. También, pero la lluvia se le está mojando allí. Yo me tuve que cuando ya estaba hablando la punta. Tiene que hacer el mismo tiempo. Estaba yo que me la de la tabones y me la de abajo me la puso esto. El del cementerio. Bueno, porque ya se lo dije a la cortejada que llevaba el asunto. Digo, ¿por qué no esparcen el horario para que se puedan utilizar los dos y se les da publicidad? Porque ese autobús está desaprovechado. Aquí se lo suben los cuidados. Los demás, pues porque lo conocemos o lo desinteresamos. Pero la mayoría de la gente no conoce las paradas de ese autobús. Pero para ahí en un mismo sitio donde estamos. Para en un mismo sitio y la frecuencia horaria es... ¿Cuál es más sencillo? Variar el horario que modificar una línea que es U, para... Ese es el que para. Ese es el que para primero. Porque de vuelta es que no viene. Lo de vuelta no viene, es que va a hacer un de nuevo. Viene cuando viene del cementerio. cuando yo suspiro lo cambio cuando viene de la vida no pasa por la cuenta de todos los chiquillos que se tienen de cintureo para las redes de la peña y los de la peña son las peñas cuando el sustino lo cambio la persona me lleva a la pasarela o me lleva Por eso que tú has dicho antes, el que va a la juke de un pequeño... ...es un poco que lo mejor sería más sensible. Claro. Puede ser la que a nosotros no es exactamente igual. A lo mejor eso es más sencillo, hacer un pequeño poquitización... Porque subemos los chicos para coger el correo, los que van a dar el carruíben y se... ...tan cerca para ir al viejo. Muy bien. Y Panta Sonora agarró con él ahí, porque aquí pasa... Pasa bien. Nosotros sí que queremos... Adelantan y todo. Sí que queremos poner de cara a los próximos cuatro años... ...sí que con la policía sí que no hemos visto que es un problema con general. Claro, en toda la ciudad vamos a trabajar para hacer lo que se llama... ...comunidades de policía de proximidad. Que estén en cada barrio, que sea próximo al vecino. Que estén aquí, ¿no? Viendo. Claro, claro, claro. Eso sí que lo tenemos que hacer. Eso es el que lo tenemos en mente. Ahora estamos más tranquilos, pero llevo unos años... ...yo en mis ventanas tuve que poner rejillas de plástico y alambre... ...porque las piedras me entraban así... ...los cristales no para los palestales. Y claro, no te cogerá de átiles tampoco. ¿Eh? Los cimbres... ...que tengo que poner la reja esa porque se hacían en la misma puerta... ...y los extintores... ...y los extintores... ...y los extintores... ...y los extintores... ...pero bueno... ...ahora parece que desde que han hecho ellos están más tranquilos. ...ahora vaya... ...ahora pasa la agua... ...dale agua, que se acabe por eso. A que la valle... ...ara que la valle. ...la agua... ...de la piscina... ...y la piscina... ...ahora puede tener... ...yes... ...no me da un... Gracias. Gracias.